1 de la tarde, 24 minutos y cabíamos de tema para hablar de las intensas lluvias que no dejan de caer en todo el oriente colombiano. Por eso ahora hacemos un recorrido por diferentes puntos de Santander, Norte de Santander, para saber cómo están las situaciones en este momento. Y ahí vemos a nuestros compañeros listos en el lugar de la noticia. Vemos a Florida Blanca, Pamplona y Ocaña, pero comenzamos con la situación en Santander porque las lluvias en el departamento no dan tregua. En las últimas horas se han presentado avalanchas y la caída de un puente que tienen comunicado a un municipio. Por eso saludamos a esta hora a Mayerly Silva. Mayerly, ¿qué es lo que se registra a esta hora en el departamento de Santander? Así es, pues las lluvias continúan ocasionando emergencias en el departamento de Santander. En estos momentos yo me encuentro desde el puesto de mando unificado de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento. Y a mi espalda ustedes pueden observar el mapa en donde se encuentra el clima, en donde acá desde la Unidad de Gestión de Riesgo se realiza el monitoreo de cómo se encuentra cada municipio. Y es que en las últimas horas se presentaron varias emergencias en diferentes municipios a causa de las lluvias. Una avalancha provocó una emergencia en Santa Bárbara, Santander. Más de 70 familias fueron evacuadas luego de que toneladas de lodo cayeran de la montaña inundando las viviendas. Estas familias fueron evacuadas, se afectaron dos viviendas por el lodo y el material de arrastre que traía esa quebrada. Y en Cimitarra, alrededor de 400 familias quedaron incomunicadas tras la caída de un puente sobre la quebrada La Pérdida en la vereda La Jota. Nos quedamos incomunicados, por ejemplo, Altamira, La Pérdida, Miravalles que cruza por acá. Según la comunidad, este suceso ocurrió por falta de mantenimiento, razón por la que solicitan su reparación con urgencia. Y mire, hoy en día, pues la obra no se le puso el mantenimiento que debía de ser y la quebrada la espató, el muro y estamos descomunicados. Realmente esta es una obra que nos une Cimitarra, estas veredas del lado de Cimitarra con Altamira y realmente estamos aislados completamente para sacar los productos de nuestra vereda. Ante estas eventualidades, la Unidad de Gestión de Riesgo hace un llamado a la comunidad a seguir las recomendaciones para enfrentar la ola invernal que se vive en el país, ya que según el IDEAM, las lluvias seguirán hasta mediados del mes de junio. Y esta es toda la información desde la Unidad de Gestión de Riesgo. Nosotros seguiremos al tanto de todo lo que ocurre en el departamento con las lluvias. Mayerli Silva para Oriente Noticias, estamos informando.